Binacional de Arequipa consiguió un buen resultado de visita ante Unión San Martín de Pisco por el partido de ida de los cuartos de final de la etapa nacional de la Copa Perú. Javier Carnero, el autor del gol, destacó el buen resultado obtenido en el estadio Incari-Tupac Amaru. Sí, ante un rival muy difícil, muy complicado, en buena hora nosotros pudimos sacar un empate que nos va a servir de mucha hora para el partido de vuelta. Y nada, aún quedan 90 minutos, es un rival complicado, así es que nosotros tenemos que jugar tranquilos y con la convicción de ganar, si o si, ¿no? El Camanejo fue quien abrió el marcador a los 67 minutos para darle tranquilidad a los celestes. En lo personal viene marcando seguido y agradeció el trabajo en equipo. Sí, en buena hora, eso es bueno por mis compañeros, agradezco a ellos porque me asisten, porque de repente me ven ahí en una muy buena posición y me dan ese pase, así es que esto es trabajo en equipo, por ahí me están saliendo un poco a mí las cosas, pero nada, esto es por todos, ¿no? Binacional, cerrará la llave este sábado en el Estadio de la Unza. Restan 90 minutos para que el cuadro de Puchito Flores inscriba su nombre en la finalísima de la Copa Perú. Sí, ya nos quedan estos últimos 90 minutos que van a ser importantes para nosotros, para asegurar la clasificación sí o sí, así es que hay que jugar tranquilos y de la mejor manera, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!